El inicio de un nuevo periodo rectoral para la Universidad del Magdalena en cabeza del doctor Pablo Vera Salazar ha generado gran aceptación y optimismo entre la comunidad general del departamento. Al doctor Pablo Vera le expresamos nuestras más sinceras felicitaciones por su posesión como rector de la Universidad del Magdalena, luego del amplio respaldo obtenido por parte de la comunidad universitaria y a la decisión unánime de los miembros del Consejo Superior. Estamos seguros que en este nuevo periodo al frente de la Universidad del Magdalena y con el mismo liderazgo y la motivación por seguir promoviendo una institución más incluyente e innovadora, serán mayores las oportunidades para los jóvenes de la región Caribe que buscan educarse con calidad y trabajar por un territorio donde se cumplan los sueños de bienestar y desarrollo para todos los magdalenenses. Líderes de gremios productivos celebraron la posesión del rector Vera destacando los logros del primer cuatrienio como el punto de partida para una prometedora segunda etapa para la Alba Mater. Desde la Cámara Regional de la Construcción del Magdalena deseamos felicitar al doctor Pablo Vera Salazar por su elección como rector de la Universidad del Magdalena para el próximo periodo 2020-2024, donde estamos seguros que vamos a seguir profundizando la articulación del sector privado con la academia para poder lograr tener una oferta de plans de estudios y planes académicos que permitan complementar y desarrollar a la ciudad de Santa Marta y el Magdalena en su crecimiento empresarial. Yo creo que han sido muchos los logros que ha tenido la Universidad Empresa-Estado para estos cuatro años y creo que en los cuatro años siguientes lo único que auguro son más éxitos, más consecuciones, basado en que todos los programas que vienen andando bien van a tener una buena continuidad. Diferentes sectores esperan que Uni Magdalena se ratifique como una institución que ha generado avances para el departamento, abanderada de la relación universidad-empresa-estado como factor de desarrollo territorial. ¡Gracias!